¡Ay! ¿Qué pasa, bros? Espero que estés teniendo un excelente día y si necesitas una hora después de ver este video, lo tendrás. El día de hoy, amigos, andamos de visita en Guadalajara. Venimos porque nos invitaron a la inauguración de una de las tiendas de sneakers más exclusiva, con los tenis más hot, con los tenis más caros que existe, que tal vez muchos de ustedes la conocerán. Es nada más y nada menos que la tienda de Gallery. Los bros de Gallery me invitaron a la inauguración de la tienda y dije, creo que es el pretexto perfecto para salir de viaje, crear contenido y conocer lugares nuevos. La tienda está en esta plaza que se llama The Landmark, que está ubicada aquí en Guadalajara. De hecho, está ubicada en una de las zonas más exclusivas de aquí. Así que vamos a visitar la tienda para ver qué sneakers nos encontramos. Y ya llegamos en la tienda de Gallery y vean, aquí nos encontramos al buen striker. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo están, mi gente? ¿Todo bien aquí? Dándole, esperando tu presencia claramente. Reservé un asiento para mí. Reservé un asientito para ti y tengo reservado ahí adentro algo que quiero que le muestres a tus seguidores. Y aquí de este lado, el Mikugodo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, carnal? Bien, bien, bien. Qué bueno verte otra vez. Mira, el día de hoy, la Off-White y los Bad Bunny azules. El striker aquí, el Air Max. Air Max 97 Cyber Bullet. Es un par que siempre había querido conseguir cuando salió. Creo que fue en el 2015, la primera versión. No lo pude conseguir y apenas este año 2022 fuimos por él. El striker me dice que tiene una sala VIP. Yo digo que entre grabando naturalmente para que la reacción sí sea... Pero ve, checa. Antes de que entres, enséñales a... ¿Hay probador? Ah, es el probador. Ya hay dos. Ah, ya, ya, ya. En CDMX solo hay uno. A ver, vamos a ver la sala VIP para los mejores comprados. Ah, no, sí, está chido. ¿Está firmada por Messi? Está firmada por Messi, está firmada por Neymar, por Mbappé y otro güey no sé quién es. Sergio Ramos, Messi, Mbappé, Neymar. En realidad están firmadas por más personas. Necesita de centro, stickers especiales. Y pues, si suponen que este pedo va a ser un bar, pero nada más tenemos piezas. Ah, ok, este va a ser un bar. ¿Y este es igual firmado por los Kiss? Sí, por los cuatro integrantes. ¿Por los cuatro? ¿Pero cuánto cuesta? Seguro quiere comprar. Si viene un árabe y lo quiere comprar. Bueno, más bien. Si viene un árabe y lo quiere comprar, ¿cuánto cuesta esta? No sabría decirte, pero seguro que te llamó 300 mil pesos. 300 mil pesos para el árabe que lo quiera comprar. Mira, aquí está el árabe que lo puede comprar. ¿Qué peso es el bar? ¿Cuánto vas a llevar, mijo? En lo mientras estaremos esperando aquí afuera. Bueno, hasta van a poner el listón rojo que van a cortar ahorita en un rato. Ya nos sacaron aquí a todos. Aquí está conmigo el miocododo. Y ya toda la banda está aquí afuera porque ahí adentro está grabando el BERT con el Jeremx. Así que vamos a esperar a que terminen de grabar. Y ahorita entramos para mostrarles un poco más a detalle la tienda. Ahora sí ya podemos entrar a la tienda. Ya terminaban de hacer todo. Vean los tenis que tienen aquí. El Jordan 1 The White. El UNC. Ahí el de Europa. Toda la flama que tienen. Tienen infinidad de tenis. Y anda tomando y toda la cosa. Pero vean, esto es como tal la vitrina de los Off-White. Y chéquense el Jordan 5. Los Converse. Este Air Force 1 está chulísimo. Vean, aquí están los Air Force 1. Ese es el monogram. Que está aquí en $400,000 pesos. El día de ayer, amigos, ya no terminamos el video porque la fiesta se extendió. Pero ya al día siguiente regresamos para mostrarles la tienda de Gallery en Guadalajara. Nos va a dar el tour por la tienda. El Buen Striker. Ayer ya no pudimos terminar el video. Party hard. Party hard. Empezamos con esta moto de Supreme. ¿Está a la venta? Creo que no, ¿sí? No está a la venta. La trajo un amigo conocido de la tienda. Solo la dejó en exhibición. Es un vato super high-beast. Le encanta Supreme. O sea, de que venía arriba en la moto con una sudadera valenciaga. El casco de Supreme. Y traía en los pies unos chonky-donky puestos. Y más o menos, ¿cómo en cuánto salió a la venta esta motocicleta de Supreme? El retail fue de 998 dólares. Y a la reventa está aproximadamente en 68 mil pesos. Más o menos. Más o menos. Imagínate llegar a una tienda de sneakers y lo primero que te reciba es una vitrina. Que aquí hay más como de 2 millones de grados. Para empezar, aquí están los Air Force One de Louis Vuitton. De todos estos, ¿cuál es tu favorito, bro? Como soy una persona sencillita. Me gusta el blanco. Me encanta el blanco. Pero este de aquí en medio me super encanta más, güey. Por el detalle del graffiti. Además, quiero contarte que este graffiti que está de este lado. O de este Air Force, sí fue un graffiti que dibujó Virgil Hablo. Y luego lo plasmaron. Bueno, aquí traigo en la mano 200 mil pesos. Porque completo cuesta 400 mil pesos. Vean el interior. A ver, yo no lo había visto. Yo no lo había visto, estaba súper bonito. O sea, se ve fino, 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 fino. Mis favoritos, a mi gusto estos. Estos me gustan mucho. No sé, yo no soy tan fan del rojo. Tal vez me iría por el verde. ¿El verde? O el azul. Esa es la segunda vitrina con sneakers también legendarios. El Freddy Krueger. Creo que están 800 mil pesos ahorita, ¿no? 800. Ah, mira, y le protegieron la suela, ¿no? La suela, sí. ¿Te gusta este? Sí, me gusta, pero no lo usaría, güey. ¿Y este qué tal? Ese me mama. Este es mi favorito del Great Food Day. El verde y el amarillo están muy chillones. La verdad no me gusta para nada. De los dos culos que salieron, este es el más limitado de todos. Y este, el Chicago del 2015. ¿Cuál te gusta más, este Chicago o el dos Sampong? Yo creo que prefiero este. Adelante. Este Sampong no me gusta tanto. Digo, ya sé que es como la tendencia de hacerlos vintage, pero me mama más este. Creo que este sí podría decir que es uno de los pares rojos que sí me gustan. Y en esta vitrina están los soft white, pero de todos los que están aquí, me llamó más la atención este. Este es mi favorito. Este es el Canary Yellow. Sí está bonito. Y este es de los más raros de ver, este... Ese y el verde, ¿no? No, el verde yo lo he visto muchas veces. ¿El azul? El precio de este Air Force One amarillo es de $80,000 pesos aproximadamente. Este no me gusta mucho, ¿por qué? Porque lo he visto pirata muchísimas veces. Yo lo he visto pirateado. Y de hecho los piratas se ven como este. Parecen originales. Parecen originales. Y por esa razón no me gusta este. Yo te tengo una pregunta, Luis. De todos los soft white que existen, bueno, obviamente Jordan y Nike por off white, ¿cuál es tu favorito? El Jordan 1 Juntsi. Jordan 1 Juntsi. Este es mi favorito. Buenísimo. A ver, cosas exclusivas que ya conocíamos. El Dior, el MAC, Dior Low y este. Este no me gusta para nada. Me gustaba cuando lo veía en las fotos. Me gusta la idea, pero ya viéndolo puesto, no me gusta. El Jordan 2 es una silueta muy difícil de poder usar. Siento que es difícil el Jordan 2. Tal vez el Jordan 2 Low jale más, pero este lo veo complicado. No me gusta a mí por la suela. No sé, como que muy lisa, parece una pared. Ah, sí, claro. Ese es el pequeño detalle que a mí no me gusta. Se ve muy simple. La suela se ve muy simple. Incluso hasta la vez y parece hasta como una suela, no sé. Muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. La comparación que, por ejemplo, el Jordan 1 es diferente. Tiene textura y... Ajá, como que las texturas así lo... También este suela cristalizada, ¿ya viste? Digo, muchas personas deben de saber que esto brilla en la oscuridad, pero esto está muy capón. ¿Qué tal esta pieza? Jordan 4, Doren Baker. Ahora pasemos a la última vitrina de los Bad Bunny. Aquí están los cuatro colores, falta uno. El rosa. ¿Por qué no está el rosa, hermano? Porque es demasiado limitado y ya se acabaron. O sea, antes de traernos la mercancía de CDMX para acá, teníamos como cinco piezas y como en una semana se vendieron todas. De los Bad Bunny, todos los colores del foro que han salido, ¿cuánto te gusta? Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Mi top cuatro de Bad Bunny. La rosa no está, no porque no lo tengamos, sino porque no me gusta. No, no es cierto, no lo tenemos, pero no me gusta de verdad. Ahora pasamos a esta sección de Snickers. Aquí están como que los tenis chidos, pero no tan hypeados, como tenis más normales. Aquí está el Lost on Phone. Este no me gusta para nada. ¿Quieres que te diga por qué? A ver, porque con el uso se despinta bien un gacho. A mí me tocó ver que vi un verde. O sea, ya lavado, se hizo verde. Ah, qué feo. Curiosamente lo tuve tres veces y las tres veces lo vendí por lo mismo de que sé que se despinta. Mi favorito de todos estos, el que así que le traigo ganas durísimo. A este. Bro, yo también. Este y este, güey. Este te lo tienes. Este te lo tienes. Este me falta. Cállate, si te lo he visto puesto, está muy bonito. Y este igual lo he visto varias veces y me gusta mucho cómo se ve. Este es de mis colegas favoritos y yo muero de ganas por armarme este. Vas a ver, me lo voy a comprar. Yo traigo ahorita un afán. O sea, como que traigo así un fanatismo con los Jordan 4. Últimamente he estado comprando todos los Jordan 4 que salen. Ya no he comprado otra cosa más que Jordan 4. ¿Jordan 4? Porque me gusta un chingo cómo se ve con short. Me gusta un buen cómo se ve con pantalones tumbados. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Estoy bien. Estoy de perro. Y este detallazo. Este sí me gusta, pero no sé. Yo paso. Lo sentí como muy duro. A mí no me gustó. Como muy, muy tieso. ¿Esperabas algo diferente? Esperaba verlo como en los mock-ups. Igual a mí me gustó mucho ese. Y ya el resultado final también me gustó, pero no tanto. Siento que sí está un poquito más chido el... Que la mayoría de la gente esperaba, ¿no? Que son los colores clásicos de Amaman. ¿Cuál les gusta más? ¿Este Amamanier que salió oficialmente? ¿O el que se haya mostrado en las imágenes? Este mes es que hice una colaboración de Babe con Sorayama y Berwick. Y Berwick, así es. Lo voy a bajar nada más para que lo veas, papi. ¿Cuánto cuesta esta pieza? Creo que está como en $90,000 pesos. Se ve bien loco, ¿no? Está chido, está bonito. Bueno, en la parte de atrás dice Sorayama. Y es Babe. ¿Te das cuenta? Como que trae ahí un pedo gris, ¿ya viste? El Shark. No, el Shark. El Shark. El Shark de Babe. Ya les mostramos un poquito la tienda, un poquito la vitrina. Nada más para comentarles. Nosotros, Stryker y yo, creemos, no tenemos la cuenta exacta. Pero creemos que en estas cuatro vitrinas de tenis hay aproximadamente como... 8 millones de pesos. Como 8 millones de barros. Un poquito más. 8 kilotes. Dejémoslo que en estas cuatro vitrinas que están aquí hay aproximadamente 8 millones de pesos. Y bueno amigos, les mostramos solamente un pedacito de la tienda. Tienen muchos sneakers exclusivos. Hasta aquí dejaremos este video, espero que les haya gustado. Muchas gracias al buen Stryker por darnos el tour en la tienda. Gracias a ti papi, gracias a ustedes por estar viendo este video y por sintonizarnos una vez más. Hasta aquí dejaremos este video, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir este video. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luis G. Yo soy Stryker. Así que bye.